¡Wow! ¡Está increíble! Así es, Nicolás. Nuestra ONU Sorento 2022 va a ser el buque insignia que nos permitirá crear una nueva imagen para KIA. Claro que sí, Paolo. De verdad, el diseño está lindísimo y súper innovador. Y además, este nuevo frontal lo veo súper agresivo. Y no sé si es mi idea, pero se ve más grande. Sí, Nicolás. No solo es más grande, sino que ahora cuenta con una mayor capacidad de maletera. Abatiendo las tres filas de asientos, nos puede brindar hasta 821 litros de capacidad. ¡Ah, ya! O sea, no solo puedo meter mis maletas y la de toda mi familia, sino que también me puedo meter a dormir ahí. De todas maneras, Nicolás. También cuenta con unos aros de aleación de 19 pulgadas con un diseño bastante elegante, faros posteriores, faros neblineros y luces frontales LED. Un motor Smart Stream 2.5 que mejora el consumo de combustible versus la anterior generación y desarrolla 178 caballos de fuerza. Además, para mediados de este año traeremos la versión con motor 3.5 y All-Wheel-Drive. Esta nueva generación de Sorento estará disponible únicamente en transmisión automática de 8 velocidades y contará con tres versiones. Muy bien, Paolo. ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer un poco más el interior de esta máquina? Adelante. Desde que ingresamos a la All-News Sorento, podemos sentir la muy buena calidad de materiales y ensamblado. Tenemos un impresionante panel de instrumentos Digital Cluster de 12.5 pulgadas y una pantalla Touchscreen de 10.25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Además, cuenta con una cámara de retroceso, cargador inalámbrico de celular, climatizador, doble zona, sunroof panorámico y asiento eléctrico para piloto con soporte lumbar. Impresionante, Paolo, toda la tecnología que carga esta All-News Sorento. Así es, Nicolás. Y hablando de tecnología, pasemos a la seguridad. La All-News Sorento viene totalmente equipada con los sistemas de seguridad más avanzados. Cuenta con el sistema ADAS, que significa por sus siglas en inglés, Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor, el cual, gracias a un sistema integrado de múltiples cámaras, radares y sensores, le brindan el mayor nivel de seguridad al conductor. Este cuenta con detectores de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, Around View Monitor, que es el sistema de monitoreo 160 grados, asistente contra colisión frontal, además de contar con seis airbags, sensores delanteros y posteriores, y un sistema de frenos ADS con EBD. Viene también disponible con control electrónico de estabilidad y sistema de asistencia en pendientes. Wow, de verdad que increíble, no deja de sorprenderme esta All-News Sorento, y estoy seguro de que todos nuestros invitados que están viendo esta transmisión, van a estar igualmente sorprendidos, Paolo. Finalmente Nicolás, quiero contarte que la All-News Sorento está disponible en todos nuestros concesionarios KIA desde $34,990 dólares, y financiada con Santander Consumer, se la pueden llevar desde $32,990 dólares, con una cuota mensual de $625 dólares. Además, este modelo viene con mantenimiento incluido por dos años o 20.000 kilómetros, además de un respaldo de siete años de garantía o 150.000 kilómetros como toda nuestra línea SUV. Mejor, imposible. Impresionante Paolo, y tú lo has dicho, mejor, imposible.